Y ahí, haciéndome el pelotudo, encontré algo que si había algo que me decía que yo no tenía que subir a ese avión, esto me lo conté. Ah, es la cartilla para el pasajero del asiento de emergencia. Usted es un pasajero de vital importancia en este vuelo. Dejemos que hay alguien que no me conoce, me empieza a borrar una pintura. No debe estar acompañado por otra persona que requiera su atención. Debe ser capaz de actuar rápidamente, con fuerza, equilibrio y resistencia. Había que entrenar. Debe saber escuchar y cumplir órdenes. Debe ser capaz de ayudar a otras personas. Hace tres verano que yo me suelo ir a decir. Verifique si la tribulación está impedida. No tiene cara de ser así con una cosa. Si su salida tiene un tobogán, infle a las pelotas. No lo inflar un tobito. Un tobogán. Porrogando que no pasara nada que dejar a esta pobre gente en mis manos, huí al baño. Es más. Es más, estoy convencido que todos hacen apuesta de ver qué carajos viste a hacer en función del tiempo que tú viste adentro. Evidentemente no estaba teniendo un día fácil. Sigo al baño, toco la puerta, una bomba de adentro me contesta, ¿Quién es? Bueno, mirá, vos no me conocés. Mi nombre es Pedro. Soy un pasajero de Vitánico. Gracias.